Empezamos esta semana en Plaza Las Colinas, la verdad que es un lindo proyecto que se ha ideado acá en la Muni con Nacho Leisner, la verdad que el área de deportes también, así que nada, estamos muy contentos de poder empezar a, como siempre digo yo, a jugar en las plazas de Funes, que están todas muy lindas, así que esta va a ser la primera, estamos muy ilusionados y con muchas ganas también de que nos podamos encontrar, que los chicos se puedan encontrar, que se puedan conocer y nada, y si podemos jugar mucho mejor. La idea es caer en la plaza con el área de deportes, con los profes, con elementos, con una merienda, por si después los chicos les agarran un poco de hambre, pero a las 14.30 en Plaza Las Colinas y nada, jugar, proponerles ahí lo que nos encontremos, con los chicos que nos encontremos, porque también hay muchas, de muchas edades, entonces la idea es que también es lo lindo, que más allá de que tengamos organizado la cancha de fútbol tenis, que también se vaya armando ahí entre lo que ellos decidan, que ellos también propongan, que los profes estén ahí también a su disposición y que armemos un juego ahí, por más que ya tengamos, pero también que estaría bueno que ellos se pronuncien y que ellos también digan qué es lo que quieren hacer, y como ciudadanos, que después vayan creciendo y con esa idea de que pueden formar lo que ellos quieran hasta un país. Es un montón de plazas, la verdad que en esta oportunidad sabíamos que había un grupo de vecinos que también han propuesto esa plaza, entonces, sí, a mí me encanta porque cuando se involucra la gente, porque yo siempre digo lo mismo, esto no es ni un partido, yo trabajo por lo que siento, por lo que me gusta involucrarme socialmente y en este caso vamos a hacer algo por los chicos, y no hay ningún tipo de bandería política, nada, así que cuando se vienen y se involucran, yo no les pregunto de dónde son o de quiénes son, así que ellos se involucraron muy lindo y propusieron la plaza, así que nada, vamos a caer y vamos a jugar, como digo yo, y cuando, si no se propone ninguna otra plaza, lo vamos a proponer nosotros y caeremos a otra plaza, pero la idea es de acá a fin de año, sí, empezar a estar en las plazas de los barrios de Funes, va a haber demostraciones de Gullú, van a estar los feriantes, o sea, va a haber música, entonces, la idea es que podamos encontrarnos en una plaza con todos los chicos de Funes de ese barrio, pero si pueden venir de otros barrios, no importa, van a venir, obviamente, que va a haber una demostración de Gullú también, así que, nada, la idea es juntarse, la idea es juntarse y que los chicos se conozcan, más que nada lo del barrio. Creo, personalmente, que cuando nosotros nos conocemos, cuando, tanto en los adultos como en los niños, conocemos nuestros problemas, conocemos de dónde venimos, conocemos un montón de cosas, ya es más difícil juzgarnos, es más difícil tener esa, es más fácil tener empatía con el otro, entonces, y creo que de esa manera hacemos una sociedad mucho mejor. ¡Gracias!